El Salvador es vulnerable a derrumbes e inundaciones, especialmente en la época lluviosa, como hemos podido ver en diferentes emergencias recientes producidas por las persistentes precipitaciones. Una de las zonas que más ha resultado afectada es la carretera hacia el distrito de La Palma, en Chalatenango. Veamos los riesgos que enfrentan conductores y también pobladores por el tipo de terreno en la zona. La carretera hacia La Palma, Chalatenango, suele ser muy transitada por los lugares turísticos de la zona. La ruta fresca, como es conocida, es altamente montañosa, donde además hay nacimientos de agua. Atractiva por el clima que ofrece, pero también considerada de riesgo por varios factores. Condiciones climáticas, cuando llueve se vuelve más propensa a deslizamientos. Tráfico. Esta carretera conecta con la Troncal del Norte, un tramo de mayor tráfico vehicular, donde también es ruta de rastras que ingresan desde la frontera El Poy con Honduras. De manera general, el país es un país vulnerable. O sea, un 89% del territorio está catalogado como vulnerable, lo cual es propenso a derrumbes, inundaciones, lares, producto de la mucha lluvia, digamos, en zonas volcánicas. Y en ese sentido, esta vulnerabilidad se ve reflejada más fuertemente en el invierno, porque digamos que es más palpable. Las lluvias pueden causar sustos en zonas vulnerables o incluso caminos. Tal como ocurrió el fin de semana en el cantón Plan de la Lima sobre el kilómetro 75 de la carretera hacia La Palma, estas familias tienen como vecina a esta montaña, o al menos lo que ha quedado de ella después del derrumbe. Que, por cierto, trabajadores de FOBIAL removieron escombros por más de 24 horas. Los habitantes reconocen el peligro latente en el lugar. En nuestro recorrido hacia este sector hemos encontrado al menos ocho derrumbes y uno de gran magnitud ubicado sobre el kilómetro 67 en el cantón Los Aposentos. Los habitantes de la zona también están preocupados sobre lo que pueda ocurrir si continúa ese derrumbe de rocas, especialmente por el pronóstico del clima que indica que habrá más lluvias. Sí, eso sí. Sí, porque está bien peligroso. Si ahí por poquitas estaba de venir, porque sí, la verdad, que está bien complicado para estar uno aquí con el negocio. De acuerdo al director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña, uno de los aspectos que lo hace frágil es el tema geológico del tipo de suelo, pero también la deforestación. En la medida que haya menos bosques, se vuelve más propenso a que se lave o que haya derrumbes. Claro, hay que decirlo. Digamos que también el Ministerio de Medellín lo ha señalado, de que tanta lluvia tiene saturados los suelos y esto hace que efectivamente hayan derrumbes. Ahora, aquí el punto es que esta cantidad de agua debería infiltrarse y recargar los mantos acuíferos y los mantos freáticos. Pero en la medida que hay deforestación o hay falta de cobertura vegetal, digamos, esta agua no se infiltra, no se fija en el suelo, sino que satura las capas superficiales. Y ante demasiada agua, pues efectivamente lo que ocurre es un deslave, un derrumbe o en el mejor de los casos, erosión del suelo. Asegura que en las zonas montañosas no deben haber construcciones, pero tampoco tala de árboles. Otra recomendación y medida de seguridad es reconocer signos de alerta de un derrumbe de tierra, no excavar la base de laderas empinadas y, por supuesto, evacuar ante una amenaza. Para Tele2, Lidia Magaña.